Le damos la bienvenida a María del Carmen Valle, vice ministra de salud pública a propósito de una importante campaña, más que una campaña, una política pública fundamental. Estábamos, doctora Valle, viendo precisamente el caso de esta niña en satipo, rescatada después de 36 días, y lo primero es el cuadro de anemia que esta criatura no pasa. Y evidentemente, lo primero, o el mensaje positivo de esto, es cómo una niñita bien cuidada, en este caso, puede revertir una situación dramática. Por supuesto, deberíamos reproducir eso para el resto del país, ¿no? Claro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Soy María del Carmen Calle. No, me ha puesto mal el corregimos, corregimos, instalamos orejas. ¿Cómo está? Definitivamente la anemia en este momento es un problema de salud pública. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hablamos de la cantidad de niños que tienen anemia en el país, estamos hablando de 43.6%, niñitos entre 6 meses y 35 meses. Quiere decir, 4 de cada 10 niños tienen anemia. Internacionalmente se considera que es un problema de salud pública cuando está por encima de 20. Y es por eso que nos hemos puesto como meta para el 2021 llegar a 19. ¿Cuál es la idea? La idea es iniciar rápidamente las gotitas de hierro a todos los bebés de 4 y 5 meses de edad. Se ha puesto como meta que para octubre, quiere decir, en 6 meses, el 80% de todos nuestros pequeñitos de 4 y 5 meses deben recibir hierro. Pero esto es prioritariamente para prevenir. Pero si, por ejemplo, tenemos un niño que se le hace su hemoglobina y sale que tiene anemia, tenemos que darle un tratamiento por 6 meses. Y si no sale que tiene anemia, tenemos que de todas maneras suplementarlo con micronutrientes 6 meses también. No solamente estamos hablando de niños, estamos hablando de gestantes, ¿no? Más o menos una de cada 4 o 5 mujeres gestantes tiene anemia. Entonces, también tenemos que corregir la anemia en nuestras gestantes. Pero no nos quedamos ahí, tenemos que también dar hierro y ácido fólico a nuestras adolescentes para que ellas tampoco tengan, en otras palabras, exacto, y no olvidarnos de las puérperas. Porque muchas veces nuestras señoras dan a luz, se olvidan de tomar y justamente en el momento del parto han perdido sangre, han perdido también hierro, hemoglobina y necesitamos reponer ese hierro. ¿Cómo estamos en el tema de la medición de la hemoglobina? Ya, tenemos hemoglobinómetros en prácticamente todo el país, digamos, es una manera fácil de medir inmediatamente, al niñito se le toma la muestra, vamos a tener los resultados en 5 o 7 minutos y tenemos medicinas en todo el país. Y entonces también la entrega de hierro está asegurada. Sí, está asegurada. En este momento, el día domingo, comenzamos una jornada contra la anemia. Pero esta es una jornada que comienza ahora en mayo, pero que se va a sostener durante 6 meses, todas las últimas semanas de cada mes. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a tener los puestos, los centros, algunos sitios importantes donde hay confluencia de público, donde vamos a ofrecer que se le haga un despistaje si tiene anemia, vamos a ofrecer las gotas para los pequeñitos de 4 a 5 meses, las gotas y jarabe para los mayores de 6 meses hasta 35 meses, si no hay anemia, los micronutrientes y también micronutrientes hasta los 5 años. Y por otro lado, vamos a dar las tabletas de hierro más ácido fólico a nuestras gestantes, a nuestras adolescentes. Y si hubiera anemia, también se le va a dar su sulfato ferroso. Esto se lanza en Wanta. Sí. Ahora, lo importante es el seguimiento. Exacto. Podemos tener esta campaña, pero si no tenemos continuidad en la entrega del hierro, no vamos a lograr mucho. Y eso significa también que no solo es que se entregue el hierro, tenemos que hablar también de comer alimentos de origen animal ricos en hierro. Y estamos hablando prioritariamente de sangrecita, de hígado, de pescado, de vaso. No solo estamos hablando de alimentos de origen vegetal, como la gente cree. Estamos hablando prioritariamente de alimentos de origen animal. Y obviamente, los más pequeños, los primeros 6 meses, su lactancia materna exclusiva. Y a partir de los 6 meses, no dejar de dar estos alimentos. Porque, claro, ya para terminar, las cifras efectivamente que tienen ustedes es la que nos ha descrito usted al principio de esta conversación. Pero además, 55% de niños de hogares pobres. Pero llama la atención, 26% de hogares no pobres. Entonces, lo que usted nos está diciendo con la alimentación, ahí lo ves, pues. Así es. Ahí lo ves. Así es. El desconocimiento va hacia todo sector de la sociedad. Además, la anemia es democrática. Está en todos los niveles. Está tanto en lo urbano como en lo rural. No es un problema de lo rural, también es un problema de lo urbano. Y todos tenemos que ver. El lema de la jornada es el mejor equipo contra la anemia somos nosotros. Así que, únete. Faltas tú. Doctora María del Carmen Calle, viceministra de Salud Pública. Porque esto no es una campaña, es una batalla. La que hay que librar contra la anemia. Yo creo que es una cruzada nacional contra la anemia. Ya que estamos en plan de unirnos, ¿no? Claro. ¿Qué mejor causa que nuestros niños, que son finalmente el futuro del país? Claro que sí. Gracias, doctora, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Caracal.